Estos son nuestros titulares, rey miércoles 10 de enero del 2018 Los regionales de agricultura Cusco opinó que son muy bajos los precios Los que se viene comercializando la papa en otras regiones del país Debiendo de observarse el sistema productivo En cambio, en nuestra región El kilo de papa se mantiene en un precio considerable Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Como que se tienen importantes proyectos por desarrollar Como es la adquisición de ambulancias y camionetas Así como la implementación de un programa de telemedicinas Las que están algo retrasadas por cambios en el sector salud Doctora General de Salud e Intervenciones Estratégicas en Salud Pública Lo que en reunión con alcaldes de Chumbivilcas y Espinares Representantes del Ministerio de Salud La Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional Se han trabajado en temas prioritarios de salud El asesor legal de la Federación Universitaria Cusco informó Recién se conocerán los cargos de los que serán acusados Seis estudiantes universitarios implicados Hechos registrados en pasado 27 de diciembre Cuando salieron a las calles en protesta Por el indulto de Alberto Fujimori Doctora de Competitividad Agraria de la Dirección Regional Agraria Cusco Creo que se tiene el objetivo que en el futuro campo ferial de Huancaro Los días sábados solo albergue a productores agrarios Ello deberá lograrse de manera progresiva Doctora de la localidad de Anta pidió a la Dirección Regional Agraria Cusco Para que velen por sus intereses Y ante la Agencia Agraria Anta Coordinando con la nueva directiva de la ARPAC Para enfrentar juntos reacciones del cambio climático Presidenta de la Directiva Regional de la ARPAC Reconocer que el 14 de enero Esta organización cumplirá 14 años de trabajo Para el efecto, se han promovido diversas actividades Como una conferencia de prensa Concurso de stands y sorteo de canastas Entre sus clientes de los sábados